...y voy a estar al pendiente de lo que estoy gestionando, se aterrice. ¿Cree que lo posicionas estos posicionamientos con crítica de golpeteo o cosas que...? No, bueno, pues son oposición, por supuesto que tienen que buscar la manera de estar señalando o de estar golpeteando. Yo invito a que los señalamientos sean basados y fundamentados en la realidad, porque si nos metemos a una guerra sucia, pues lo único que vamos a fomentar va a ser la abstención electoral. Y de eso no se trata, se trata de convocar, se trata de proponer, se trata de divertir propuestas, proyectos, en su caso de la sindicatura, yo tendré que hacer lo propio en otro espacio, entonces yo no me voy a meter a eso.